Hola, en este video trataré de hacer un review del BC-1S de Arcadia de Hikaru Ichiyo. Aquí podemos ver las partes básicas que vienen con el avión. Algunos misiles, manos fijas y algunas partes opcionales. Como podemos ver, el avión está muy bien fabricado. Nada se cae, está muy muy estable. Aquí podemos ver el tren de aterrizaje. Las llantas son de goma. Ahí trae dos misiles de este tipo. Se ponen de esta manera. Entran así de lado. Y cuando los giras, cuando los giras, se quedan fijos. Ya no hay manera de quitarlos. Claro, únicamente que los rompas. Se entran de la misma manera. Ahí está. Se ve muy bien. La que viene, se abre. Vamos a sacar a Hikaru. No voy a detallar el proceso de transformación porque ya se ha visto mucho en otros videos. Vamos a ver el modo fighter primero. Voy a meter el tren de aterrizaje para que vean cómo funciona. Ahí está. Y el del frente. Nosotros tenemos que asegurar de que... Aún tiene cinta en la caja. Ok. Lo metemos. Listo. Está la pistola... Un rifle en la parte de abajo. No se cae. Está detenido con... Con la presión que hay entre los brazos. Y las piernas. Las piernas están detenidas. Aquí se alcanza a ver. Pequenas piezas de plástico que le tienen. Si no... Se alcanzan a ver ahí bien. Eso hace que el avión sea muy estable. Vamos a detallar tantito un poco. No detallar, perdón. Ver el modo gear well. Ok. Quería ver esta... Un poquito esta parte de la transformación. Ok, perdón. Primero... La del lado izquierdo. Ok. Deben tener cuidado con... Con esta parte. Porque es muy, muy frágil. Si intentan... Doblarlo sin más. Ven que abre un poco. Y pueden romper la parte que sostiene... Que sostiene... Que sostiene el back pack. Ok. Lo que hay que hacer es girar... Empujando hacia abajo. Y hacia... Delante. Ok. Me está traicionando. Una vez que... Que liberas esta parte... Eso lo doblas. Pero primero hay que liberar. Voy a hacerlo nuevamente. Ok. Aquí está. Pero primero hay que liberar... El back pack... De la parte de atrás. Ok. Una vez que lo liberas... Solo giras. Ok. Aquí está... El modo gear well. Básicamente... Si nos falta... Sacar las manos... Lo que tenemos que hacer... Es abrir esta pequeña puerta. Y girar. Ok. Hay un pequeño truco para... Para lograr poses un poquito más agresivas. Ponemos la pierna derecha. Tomamos de... De esta parte. Quita el brazo. Aquí está. De esta parte. Y tiramos. Escucha un pequeño clic. Si fijan... Abre un poco más... Esta parte. Y podemos doblar... Más la pierna. Lo que nos ayuda a hacer... Poses más... Este... Agresivas. Voy a quitar el otro. Ok. Ahí está la otra. Podemos lograr la pose... Agresivas de Gearbox. De esta manera. Ok. Voy a transformar la... El rifle... Para ponerlo en la mano de la figura. Perdón. Ok. Lo único que hay que asegurarnos... Que hay una pequeña pestañita. Que entra... Aquí. Este hueco. No es tan sencillo a veces. Pero... Pero general no es muy, muy difícil. Es un poquito más difícil... Si lo haces en... En cámara. Generalmente yo lo tomo... Frente a mí. Ok. 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 Listo. Ahí está. Es el modo Gearbox. Vamos a ver el modo... Batroid. Ok. Les quería mostrar la parte de transformación... Prácticamente final del Batroid. De esta parte del escudo... Que trae la... El símbolo del Skull Squadron. Es un poco frágil. Y he leído... Que se logra romper. Lo que yo hago es... Sacarlo... Hasta el final. Queda aquí un poco... Un poco de juego. De esta manera puedo... Ir bajando el... La parte del pecho. Hasta su lugar. Si no la sacas completamente... Y empiezas a presionar... Aquí... Puedes llegar a romper... Las... Las pequeñas pestañitas... Que están deteniendo el escudo... Para que baje y suba. Y bueno... Este... Pues todos sabemos que no es... Algo que consigas a la vuelta de la esquina. Así que hay que tener cuidado. Ok. Voy a terminar de transformarlo. Vamos a ver. Ok. Ah, un detalle que sí me hizo muy... Muy... Interesante. Les quiero enseñar... Enseñar... Esta parte. Cuando abres la compuerta... En los pequeños pedazos de plástico... Suben y baja. No sé si se alcancé a ver. Creo que ahí está. Ok. Metemos. Pero cuando es... Baja. Cuando lo transformas en fighter o... Gearwalk baja. Y tapa los agujeros donde iría la... Esta barra. Se me hizo un buen detalle. Y creo que... Muchas veces lo pasamos por alto porque... Cuando estás en medio de transformación... No, no te vas a dar cuenta de esas cosas. Bueno. La parte que... La parte que... Creo que a todos nos hace un poquito... Atallar. La parte de fijar las piernas. La verdad también se me hace más sencillo en este que en los Yamato. Tuve la oportunidad de transformar un Yamato. Y por alguna extraña razón... Con el de Arcadia batalló un poquito menos. No sé si mejoraron el sistema. Hay más espacio. La verdad ya no recuerdo cómo estaba el Yamato. Pero... Ahí está. Vamos a enfocarlo. Ok. Vamos a ver algunas de las partes opcionales que vienen con... Esta figura. Algunas de las partes que vienen... Son... Estas piezas para llenar... Este hueco que queda aquí. Voy a enseñar cómo se pone. No les aconsejo intentar ponerla... A la mitad de la transformación. Sino... Ya está cuando el... El... Va a traer que esté... Completo. Vamos a ver un poquito la cámara. Ok. Lo que hay que hacer es... Tirar un poco. Voy a hacerlo otra vez. Tiramos un poco. Se hace ese pequeño hueco. Ok. Lo metemos debajo del brazo. Y... Así. No sé si alcanzan a ver... Este. Oye, eso. Oye, perdón. Esta pequeña pieza de plástico... Entraría... Aquí. Estoy batallando un poco. No quiero cooperar conmigo. Y es porque... Estoy usando la pieza equivocada. Ok. Este... No son iguales. Tienes que usar la pieza correcta. Esta es la correcta. Lo... Aquí. Presionas. Listo. Vamos a la siguiente. Tratar de mostrarlo un poquito mejor. Si... Si... La pieza con el... El... Hueco más grande... Bueno, el hueco... Si la... La pieza con el hueco más grande... La... La... Es para el frente. Ok. La re-linearlo. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Listo. La re-lineamos. Y listo. Entonces, hacemos de esos... Huecos. La parte de... Después de la cabeza, queda un hueco también. Si... Lo llenamos con esta pieza que está aquí. Simplemente... Presionamos. Listo. Ahí está. Modo Batroid del BF-1S de Hicaro y Chillo. De Arcadia. Voy a poner las manos fijas para que las vean. Simplemente tiras de la mano. De la mano... Esta mano articulada. Tiene estos dedos pegados. Y este dedo, el índice independiente y el poder independiente. Me gustan más estas. Creo que se ven un poquito más... Parecidas a las que salen en el... En la película de You Remember Love. Pero las... Manos fijas no... No se ven mal para nada. Quitas. Y ponen las manos fijas. Ok. Listo. No voy a poner... La pistola porque... Pienso quitar estas manos. Si ven el backpack queda un poquito... Suelto. Este pequeño gancho... Pueden ponerlo... Aquí. No lo hago porque... Ejerce cierta presión... Sobre... Sobre estas alas... Y termina marcando. Creo que la mía ya se marcó un poco. Y no lo he transformado en Batroid... Muchas veces. Entonces este... Pues será decisión de cada quien. Si no te importa el desgaste de las piezas... Pues no. No hay problema. Vamos a ver la base. Ok. Esta es la base que viene con la figura. Y viene incluida en el fondo de la caja. Voy a mostrar rápidamente cómo es que se ensambla. Si logro subir... Esto. Ok. Bueno. Lo primero que tienen que hacer... Es unir estas dos piezas. En esta parte indentada... Va a ir la base del... Donde se fija la figura. Entonces... Estas dos pestañitas de plástico entran... Aquí. Entonces... Cierta presión. No demasiada. Y listo. Si ven... Tiene un frente... De una parte de atrás. Aquí en el frente... Va... Este gancho que está aquí. Listo. Y estos... Huecos sirven para darle altura... La altura que tú quieras. Una vez que lo pones ahí... Ya no se mueve. Ok. Las demás piezas que son. Bueno. Este sería... Bueno. En esta parte... Perdón. No se alcanza a ver. Ok. Ok. Voy a hacerlo nuevamente. Esta parte va... Aquí. La podemos girar. Pero para girarla necesitamos quitarla. Debido a que... De que el hueco está aventado. Esta parte está aventada. Entonces no puedes moverlo. Listo. Una vez que decides en qué posición lo vas a querer. Pones esta pequeña pieza que está aquí. En la parte contraria. Es decir... Si la quiero ahí. Pondría esta pieza. Aquí. Listo. Ya no me voy a sacar la... Tendría que sacar esta... Esta pieza que está aquí para poder sacar... La pieza grande. Ok. En este momento como lo tengo en modo... Batroid. Les voy a mostrar esta pieza. Para poder poner esta... Tengo que abrir un poco las alas. Esta pieza va... Aquí. Entra en la... En la barra de metal que está... Sustiando en las piernas. Y se detiene detrás del backpack. Ok. Lo único malo es que una vez que lo pones... Ya no puedes cerrar... Las alas. Pierdes esa funcionalidad. Ok. Después sería... Este web... Este... Esta pieza de plástico. Que entra aquí. Un poco a presión. Y esta pieza... Entra en la barra de metal. Aquí. Voy a pasar el video para... Para mostrarles como se ve con la base. Bueno. Así es como se ve en la base. Puede convencerte o no. Este... Ya será tu decisión usarla... O dejarla afuera. Yo creo que queda mejor la base cuando... Utilizas en realidad el modo Fighter o... O modo Gearwork. Pero en fin. Ya será la decisión de cada quien. Si quieren ver el proceso de transformación. Quieren que lo haga... Para que lo vean en español. Dejen su comentario. Muchas gracias por ver este video. Bye.